hola qué tal hermosuras cómo están espero se encuentre muy bien pues el día de hoy vamos a trabajar en unas uñas baby boomer muy fáciles de hacer chicas pero muy elegantes bellas finas estas uñas yo las súper recomiendo para una para una novia se mirarían súper delicada sus manos con estas uñas al igual que pues cualquier evento que tengamos nosotros que igual no queremos este que nuestras uñas llamen mucho la atención por la decoración pero si queremos que pues se nos vea nuestra mano elegante y pues muy fina y estas son las uñas que yo les recomiendo para comenzar yo estoy utilizando un blanco que diluí un poco con acrílico cristal este lo diluí especialmente para el baby boomer ya que no me gusta que pues el blanco sea muy intenso este cualquier blanco que ustedes tengan les puede funcionar para lo que es mi cover yo en el baby boomer siempre la mayoría de veces yo utilizo lo que es a cover pink de mia secret y pues nada más lo aplico me aseguro que esté bien puesto en cutícula y jalo hacia punta pues lo importante de este de esta técnica es que pues se mezcle muy bien los colores y haya un un degradado se puede decir entre los dos colores y pues así de esta manera es como yo lo logro esta uña no vamos a hacer baby boomer simplemente es toda la uña la vamos a cubrir con nuestro cover pink de mia secret y Gracias por ver el video. 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 Todas mis uñas van a ir encapsuladas. Yo utilizo, como ya todos saben, el acrílico cristal de Mia Secret. Cuando yo encapsulo Baby Boomer me enfoco solamente en encapsular lo que es de donde se unen ambos colores hacia punta. En realidad yo no encapsulo lo que es mi cover ya que no hay necesidad de encapsular ese acrílico y pues como es más gruesa la capa que ponemos de cover que de blanco, entonces pues ya está suficientemente gruesa mi área de cutícula. Así que no hay necesidad de que yo encapsule también. ¡Suscríbete! 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 Después de limar y pulir voy a aplicar top coat en dos de mis uñas y voy a tomar un glitter que no esté mezclado con acrílico ni nada. Simplemente el brillo, simplemente el brillo, chicas, y lo voy a cubrir toda mi uña con este brillo y van a ver qué hermoso el resultado de este efecto. Este es el efecto azúcar y a mí en lo personal me fascina, me encanta cómo se ve este efecto, chicas. Esta uña va a ir toda cubierta y la próxima uña va a ir solamente en la mitad. ¡Suscríbete! Después de haber aplicado el glitter deseado, voy a poner a curar en lámpara por dos minutos. Estas uñas, cuando ya salgan de lámpara lo único que yo voy a hacer en estas dos uñitas es sacudir el exceso de glitter que haya quedado y pues no voy a volver a aplicar top coat ni nada, chicas. Esas uñas ya están listas, nada más les digo asegurarnos de sacudir el exceso y pues este glitter ya no se va a caer puesto que ya está sumergido en nuestro top coat. Así que está protegido ya. Estas uñas a mí me fascinaron, chicas, espero y les hayan gustado. Si les gustó, por favor, denmele un like al video y pues también si no se han suscrito al canal, las invito por favor. Que tengan un muy buen día, chicas, que Dios me la bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡SUSCRIBETE!